Nicole Ríos es madre de un niño de cuatro años quien tiene cáncer. Ella explica que al inicio aceptar la noticia fue duro. Mi hija tiene el tumor de Wint, es cáncer al riñón. Bueno, al principio es como que se piensa en muerte y eso, pero después uno mismo va asimilando el problema que hay. Sin embargo, la detección temprana logró que Isaac supere la enfermedad y ahora está en supervisión. Justamente le llevamos al hospital y lograron detenerlo y pudieron sacarle. Recibió quimioterapia, ahorita está en tratamiento, nada más está en observación. En América Latina y el Caribe cerca de 29 mil niños y adolescentes desarrollan algún tipo de cáncer, según datos de la Organización Panamericana de la Salud. Lastimosamente de este número, aproximadamente 10 mil no sobreviven. Por ello, cada 15 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Como todos vemos, está creciendo el cáncer infantil. Imagínense lo que es tener un niño de apenas nueve meses de edad que tiene un diagnóstico de cáncer de los riñones. Eso es inconcebible, uno diría cómo. Esta fecha busca generar conciencia sobre la importancia de las revisiones médicas preventivas para lograr un diagnóstico oportuno. La leucemia, si es que puede ser diagnosticada en los primeros estadías, tiene el 90% de curación. Es decir, estos niños crecerán, entrarán a la universidad, se casarán, tendrán hijos. Según la OPS, en países desarrollados la tasa de superación de la enfermedad es del 80%, mientras que en países de ingresos medios y bajos, la tasa de curación llega al 20%. Pero lastimosamente los países trismundistas tienen cifras del 53% y a la baja. En el Ecuador se mantiene en ese rango. Son varias las condiciones. Primero, porque no hay una educación oportuna para detectar el cáncer en los niños. No observamos ciertas señales de los niños que pueden darnos alertas tempranas. En Ecuador, el último censo del INEG reveló que existen 6.331 casos de cáncer infantil. Y aunque actualmente los pacientes agradecen el soporte que ha brindado el Ministerio de Salud, esperan que también se refuerce el apoyo emocional y psicológico a las familias de los menores.